Aquí nos encontramos con una de las profesoras más lindas de todo el colegio. Profesora, buenas tardes. ¿Podrías dar su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Pilar de Jesús Tuesta Olaya, contratada en esta institución en el área de inglés y muy contenta de estar aquí participando en el Día del Logro. Profesora, ¿me podrías contar cómo se siente al estar culminando ya los últimos días de estar enseñando a los muchachos antes de que salgan de vacaciones? Bien, no estoy muy contenta, estoy un poco preocupada porque los chicos todavía no despiertan como uno se quiere, ¿verdad? Sabemos que el aprendizaje, cada estudiante tiene un estilo diferente, entonces lo que buscamos es ello, que desarrollen y que logren las competencias y las capacidades. Bueno, saliendo un poquito del tema del Día del Logro, usted está enterada de que tenemos un bioguerto ecológico hecho por los estudiantes del área de EPT. ¿Usted sabe qué tipo de plantas hay ahí? Sí, he visto, al pasar he visto que están sembrando plantas, como por ejemplo he visto canela, oréganos, algunas plantas medicinales. Bueno, eso sería todo, gracias Miss por su participación. Gracias a ustedes.